Estos son los estrenos para noviembre 2023 en el cine. ¿Qué nos depara este penúltimo mes del año en las salas de cine? Pues ya tenemos bastante buena idea. Ya saben, estos estrenos de repente pueden cambiar, sobre todo porque todavía estamos en la huelga de actores que en una de esas recibimos la buena noticia de que se termina. Pero todo puede suceder. De cualquier manera, sí tenemos ciertos estrenos que hay que tener identificados para ir armando nuestro plan para este noviembre de qué vamos a ver. Por favor, ustedes coméntenme ahí abajito en los comentarios, desde luego, qué van a ver, cuáles son estas películas que no se piensan perder. Yo ahora les voy contando también, desde luego. Denle like a este video, compártanlo con esas personas con las cuales quieren ir a ver alguno de estos estrenos. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Hablemos entonces de estos estrenos en cines para noviembre 2023. Nos vamos en orden cronológico. 2 de noviembre, Señora Influencer. Protagonizada por Mónica Huarte. Es una película mexicana, es una comedia, sobre Fátima, quien de la noche a la mañana, esta mujer en sus 40 se convierte en la influencer más famoso del momento. Sophie y Cami, un par de jóvenes influencers, van a intentar aprovecharse de ella. Este 2 de noviembre también nos llega Atentado en el aire, con Alec Baldwin, Jonathan Reismayers, y trata sobre un avión que es secuestrado y que se estrellará en solo 97 minutos cuando se le acabe el combustible. Contra la fuerte voluntad del ayudante de la NSA, Tochin, el director de la NSA, Hawkins, se prepara para derribar el avión antes de que cause daños catastróficos en la tierra. También este 2 nos llega otra película mexicana que se llama Confesiones, sobre una familia acomodada de la Ciudad de México que está conmocionada por la desaparición de su hija Menor. Por la noche, horas después de la desaparición, uno de los captores llega a la casa. Ha venido por el rescate, pero lo que quiere no es dinero, sino una confesión. En Confesiones aparecen Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez, Emilio Treviño, Luis Neco, y Ana Claudia Talancón. También este 2 nos llega El Bufón, con Ken Arnold y Molly Bebitz. Trata de la reciente muerte de un padre, y entonces dos hermanas separadas se encuentran siendo acechadas por un ser malévolo conocido como El Bufón. También este 2 nos llega de París, desde Francia, invierno en París, con la gran actriz Juliette Dinoche. El personaje central es Lucas, quien tiene 17 años, y ve cómo su adolescencia se hace pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Siente que su vida es una bestia salvaje que debe domar, y entre un hermano establecido en París y una madre con la que ahora vive solo, Lucas se verá obligado a luchar para reconquistar la esperanza y el amor. El 8 de noviembre nos llega Dark Christmas. Este es uno de estos nuevas propuestas que nos están llegando también como parte de la falta de títulos de Hollywood o que no pueden ser promocionados adecuadamente, y es sobre Dark Christmas. Este es el lanzamiento del nuevo álbum de Tarja, que bueno, viene con novedades, es una gran orquesta, y bueno, un coro de niños. El 9 de noviembre, uno de los grandes estrenos para este mes de Marvels, con Brie Larson, Tijona Paris e Iman Belani aquí en este canal, no dejen de ver el Lo que hay que saber antes de ver de Marvels. Rápidamente, ¿de qué trata? Bueno, vamos a ver a Carol Danvers, Capitana Marvel, a Mrs. Marvel precisamente, y también a Monica Rambeau, quienes al utilizar sus poderes, no saben por qué, pero se intercambian unas con la otra de lugar. Más detalles en el ver o no ver sobre The Marvels. También el 9 nos llega Juega o Muere. Esta es una película de terror que sucede en Salem, donde un grupo de adolescentes descubre un cuchillo maldito que desencadena un demonio vengativo. Este demonio los obliga a jugar versiones mortales de juegos infantiles. Y no hay ganadores, solo supervivientes. En Juega o Muere participa Asa Butterfield y también Natalie Emanuel y Benjamin Chris. También el 9, el 9 es mucho estreno de terror, por cierto. Llega Nefarius, la palabra del muerto. El día de su ejecución, programada un violento asesino en serie, recibe una evaluación psiquiátrica durante la cual afirma que él es un demonio y además, antes de que termine su tiempo, el psiquiatra cometerá tres asesinatos. En Nefarius, la palabra del muerto, participan Sean Patrick Flannery y Jordan Belfin. También el 9, les digo que mucho terror, historias satánicas. Cuando la policía hace una redada en una casa del paso, la encuentra llena de latinos muertos y solo hay un superviviente. Se le conoce como el viajero y cuando lo llevan a la comisaría para interrogarlo, les dice que esas tierras están llenas de magia y les habla de los terrores que ha descubierto en su larga estancia en esta tierra de portales a otros mundos, criaturas míticas, demonios y muertos vivientes. En historias satánicas están Ken Arnold, Lombardo Poyar y Alejandro Brugues. 9 de noviembre también, Recuerdos de París. Un sábado por la noche, Mia queda atrapada en un atentado terrorista en un bistro parisino del que sale con vida. Tres meses después, sin lograr aún retomar su vida y recordando solo fragmentos de aquella noche, Mia decide investigar con los sobrevivientes del atentado y hurgar en sus recuerdos para encontrar un camino de vuelta a la felicidad. En Recuerdos de París actúa Virgin Eiffel. 16 de noviembre, emocionense porque yo estoy emocionadísimo, nos llega Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Aquí también, un video sobre lo que hay que saber antes de ver, Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Básicamente, esta es una precuela de Los Juegos del Hambre que sucede cuando el presidente Snow era muy jovencito y tiene que ser el asesor de la chica tributo del muy pobre distrito 12. En el elenco de Los Juegos del Hambre está Richard Zegler, Viola Davis, Peter Tinglech y Tom Bleak. El otro estreno anunciado hasta el momento el 16 de noviembre es un reestreno y es el del extraño Mundo de Jack, este clásico pues de Halloween y de las fiestas decembrinas. 23 de noviembre, esto ya se pone muy bueno porque aquí hay mucho estreno muy interesante. 23 de noviembre nos llegará Napoleón. Es tapayopic sobre Napoleón, justamente este gobernante famosísimo, Napoleón Bonaparte, quien es interpretado por Joaquín Phoenix y bueno, vamos a ver esta historia, enfocarse sobre todo en su relación con Josefina, su esposa, a quien interpreta Vanessa Kirby. Esta película va a llegar a cines y también va a llegar a Apple TV. ¿Dónde la van a ver ustedes? por favor ahí en los comentarios, no se preocupen, yo les prometo que también vamos a tener un lo que hay que saber antes de ver Napoleón, que además podría ser una de las películas de la temporada de premios. No se pierdan el video que hice para ustedes sobre top 25 de películas que van por el Oscar 2024. Y también el 23 nos llega una película para toda la familia animada de Disney Wish, El poder de los deseos, que bueno, pues esta historia trata sobre Asha, una ingeniosa soñadora que pide un deseo tan poderoso que es escuchado por una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía ilimitada llamada estrella. Asha y Estrella se proponen demostrar que cuando la voluntad de una persona valiente se une a la magia de las estrellas pueden ocurrir cosas maravillosas. También les tendré para ustedes un lo que hay que saber antes de ver Wish, El poder de las estrellas. Y ya para finales de este mes tenemos anunciadas tres películas más. Papá o mamá, esta es una comedia mexicana sobre Florencia y Vicente, un matrimonio perfecto. Un par de triunfadores que siempre han hecho cualquier cosa para ser exitosos en sus puestos de trabajo además de ser los mejores padres. Es por eso que también han decidido tener el divorcio perfecto. Al recibir una gran oferta de trabajo, Florencia y Vicente deben decidir quién se va a quedar con los niños, lo que provoca que sus vidas se conviertan en pesadillas. En papá o mamá están Mauricio Ockman y Silvia Navarro. También el 30 de noviembre Renaissance a film by Beyoncé. Este es un video, una película mejor dicho sobre el Renaissance World Tour desde sus inicios en la apertura de Estocolmo, Suecia hasta el final en Kansas City, Missouri y bueno pues justamente nos irá contando este concierto, este tour con la famosísima cantante. Y también el 30 nos llega para los fanáticos del anime de las producciones japonesas Digimon Adventure The Beginning. Es el año 2012 y han pasado 10 años desde la aventura en el mundo digital. Daisuke Motomiya tiene ahora 20 años y él y el resto de los elegidos parecen estar cambiando poco a poco en cuanto a su aspecto y estilo de vida. Entonces un día un gigantesco Dijitama aparece repentinamente en el cielo sobre la torre de Tokio. Daisuke y los demás se encuentran con un misterioso joven llamado Lui Owada quien les informa de que él es el primer elegido del mundo. Pues suena bastante bien, yo no conozco tanto esta historia pero si ustedes sí díganme si me la recomiendan por favor ahí en los comentarios ya que están por ahí denle like a este video compártanlo con esta persona con esas personas con las que quieren ir a ver cualquiera de estos estrenos o quizás todos yo no sé ustedes qué tanto están viendo y bueno muy importantísimo para que no se pierdan más videos para que no se pierdan esos antes que ver esos especiales sobre el Oscar 20 y 24 suscríbanse a este canal mientras ustedes eligen qué ver no se olviden de elegir lo más importante elige tu historia escribe tu historia un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.